Y ahora nos vamos hasta Tlapa de Comonfort con nuestro compañero Ricardo González para que nos dé el resumen del paso de este huracán Yon allá por aquella región. Ricardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, José Julio Vázquez, y desde luego al auditorio de Gaceta 25. Bueno, pues en la región de la montaña, igual que el resto de la entidad, se encuentra devastada al paso de este huracán Yon. Más de una semana de intensas lluvias y la creciente del río Tlapaneco que atraviesa de oriente a poniente esta ciudad considerada el corazón de la montaña alta del estado. Las afluentes están al máximo, al tope, y bueno, esto se debe a que todas las lluvias se concentran en los municipios de Metlatono, Pochoa, Pelgrande, Zapotitlán, Tablas, Atlixtac, vienen y desembocan precisamente en el río Tlapaneco. Esto generó que el puente que comunica Atlapa con la vía federal de Tlapachita, Alcingo, está incorrumpida a la altura de Atlamajalcingo del río. Un socavón de un metro de ancho, por todo lo que da, el puente precisamente está interrumpiendo el flujo vehicular en dirección a la capital del estado. La única vía por la cual se puede llegar a Tlapa de Comonfor y a la región de La Cañada es por la vía de Cualaque. Lamentablemente, un deceso más se suma a las víctimas mortales de este huracán John. Esto se debió precisamente a un humilde campesino del municipio de Malin, Altefec, el cual fue arrastrado por las fuertes corrientes pluviales derivadas del paso de este meteoro. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, ha dispuesto ya de maquinaria para que comience a restablecer los caminos que mantienen incomunicadas a las comunidades de los municipios, principalmente que colindan con la parte de la Costa Chica. Me refiero a Cochoa Pelgrande y Metlatono. Comunidades como Zapote Cabezón, Valle Hermoso, Llanos de las Ranas, y Río Cantador son precisamente comunidades que se encuentran prácticamente aisladas, incomunicadas. El municipio de Acatepec igual presenta ruptura carretera para comunicarse precisamente a la ruta de Tlatlauquitelpec. En Tlatlauquitelpec, más adelante, tenemos una erupción también de la vía en donde solamente se puede circular en una sola dirección, es decir, están pasando los vehículos de un lado, pasan los del otro, y esa es la única forma en que se puede accesar a la capital del estado desde la región de la montaña. El día de ayer nuevamente se presentaron lluvias intensas que generan el temor, además de que obviamente el sistema de fluido eléctrico no ha sido restablecido en su totalidad. También tenemos problemas de comunicación. El sistema de Internet solamente funciona esporádicamente y la comunicación sigue siendo muy precaria, José Julio. Pues sí, una situación difícil, ¿verdad, Ricardo? Con esta situación de este huracán y los refugios, ¿cómo están trabajando? Afortunadamente aquí en Tlapa de Comunport no ha habido necesidad de recorrer a los refugios. Realmente aquí en Tlapa las cosas, digamos, que están un tanto estables. El problema ha sido en las comunidades altas, las comunidades que se encuentran apartadas. Aquí el único problema que se ha presentado es el socavón que comunica precisamente al chimpancín o con el corazón de la montaña. O sea que hay dificultad de paso. Solamente dificultad de paso, los hospitales se encuentran en su capacidad media, no hay personas heridas, tampoco ha habido realmente problemas con las viviendas. El único problema es precisamente las vías generales de comunicación y, bueno, pues, paulatinamente se está recuperando el paso de... se está recuperando ya la ciudadanía al paso de este terrible huracán. Oye, Ricardo, y el río Jale, esos ríos que se desbordan cuando hay, pues, estos tipos de huracanes, tormentas, ¿no? ¿Cómo está la situación? Así es. El río Jale, pues, estuvo a su máxima capacidad. Hubo derrumbes a los costados por gente imprudente que hace rellenos a un costado del río y, bueno, pues, el río tiene memoria. Sí, no, recupera lo que es suyo. Y arrasa con todo. El libramiento de Tlapa actualmente está funcionando en un solo sentido. Toda vez que se encuentra reblandecido esta construcción que comunica y que da precisamente vialidad al corazón de la montaña, representa ahorita un riesgo y, por lo tanto, está interrumpida la circulación en este paso hasta que no, pues, se recupere, se reseque y se recuperen las condiciones de tránsito seguras para el usuario. Ok. Y, por otra parte, Ricardo, los cambios de poderes, ¿cómo se van a realizar aquella región en Tlapa y los demás municipios? Pues, la ceremonia de cambios de poderes se inicia precisamente el ayer, aquí en Tlapa de Comunfort, donde Gilberto Solano Arriaga, pues, sencillamente se entregó a sí mismo, no habiendo un informe de gobierno por parte de esta autoridad municipal al pueblo de Tlapa. Ellos argumentan que ya fue presentado el informe ante el Congreso del Estado y con esto se cumplió la formalidad ante el tema político y la cuestión de glosa gubernamental. Sin embargo, bueno, la ciudadanía todavía no tiene claridad ni certeza de cuáles fueron las obras que realizó el hoy presidente reelecto, Gilberto Solano Arriaga, aquí en la región de la montaña. Es probable que en los próximos días se comience a hacer algún análisis sobre esta gestión del último año y, bueno, pues, ya ahorita prácticamente Gilberto Solano Arriaga, pues, encontrará, encuentra, más bien, una administración ya conocida por él, pero que tiene problemas bastante graves en el tema de servicios básicos, en el tema de la pavimentación de sus calles, que se encuentran totalmente destrozadas, ya estaban mal y ahora están peor, intransitables y, bueno, también tenemos problemas con el tema de los servicios públicos como son alumbrado en diferentes partes de esta ciudad. También te comento que hoy en la mañana estarán tomando posesión los nuevos presidentes municipales de municipios como son Alcozauca, Metlatonoc, Cochoa Pelgrande, Alpoyeca, Xochihuahuetlán, Huamuxtlitlán y también Malinaltepec. Por la tarde se espera que el resto de los 25 municipios que comprenden la región de la montaña alta hagan lo propio y, bueno, hasta ahora se ha dado un clima de total tranquilidad en ese tránsito político que es la renovación del poder municipal de la región de la montaña. Todo será en Cabildo, el ayuntamiento, no habrá festejo alguno, ¿verdad? Por supuesto. Pues no hay mucho que festejar la realidad de las cosas. Estamos ahorita en una situación muy precaria en cuanto a las condiciones que generó precisamente el paso de este meteoro. La verdad es que Tlapa presenta un grave rezago en sus vías urbanas, al interior de Tlapa y este huracán pues vino precisamente a agravar aún más esta situación. Pues te agradezco, Ricardo, con la información. Vamos a estar presentes y, bueno, estaremos al pendiente. Buen inicio de semana. Un fuerte abrazo para todos, que estén bien.